En la era digital, donde la interconexión y la información fluyen a una velocidad vertiginosa, la salud mental emerge como un aspecto crucial de nuestra existencia. Si bien la tecnología ha brindado oportunidades sin precedentes para el aprendizaje, la comunicación y el acceso a recursos, también ha planteado desafíos significativos para el bienestar psicológico de las personas. La constante exposición a las redes sociales, la presión por mantenerse actualizado y la comparación constante con los demás pueden generar ansiedad y afectar la autoestima. La búsqueda incesante de validación a través de likes y comentarios puede convertirse en un ciclo adictivo, influyendo en la percepción de uno mismo y generando un impacto negativo en la salud mental. La sobreexposición a noticias y contenidos negativos en línea también puede contribuir al estrés y la angustia emocional. Las plataformas digitales, si bien son fuentes valiosas de información, también pueden convertirse en campos de batalla para discusiones tóxicas y polarización, generando un ambiente propicio para el deterioro de la salud mental. El fenómeno de la Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, exacerbado por la constante conexión a las redes, puede generar una sensación de insatisfacción constante. La adicción a dispositivos electrónicos y la dificultad para desconectarse pueden interferir en la calidad del sueño, afectando la estabilidad emocional y cognitiva. Sin embargo, la tecnología también ofrece soluciones innovadoras para el cuidado de la salud mental. Aplicaciones de meditación, terapia en línea y recursos educativos accesibles a través de plataformas digitales han democratizado el acceso a la atención psicológica. La inteligencia artificial y la realidad virtual también están siendo utilizadas para crear intervenciones terapéuticas personalizadas y eficaces. En este contexto, la clave reside en encontrar un equilibrio saludable entre el mundo digital y el bienestar mental. La conciencia y el autocuidado son fundamentales. Establecer límites en el tiempo de pantalla, practicar la desconexión digital periódica y cultivar relaciones significativas fuera del ámbito virtual son estrategias esenciales. La salud mental en la era digital no es solo una responsabilidad individual, sino también colectiva. Las empresas tecnológicas, educadores y la sociedad en su conjunto deben trabajar juntos para fomentar un entorno digital que promueva la salud mental, la empatía y el respeto. En última instancia, la integración positiva de la tecnología en nuestras vidas depende de cómo aprendamos a utilizarla de manera consciente y equilibrada, reconociendo su potencial tanto para el beneficio como para el perjuicio de nuestra salud mental. Esto es todo en Psicología en Vena. No olviden suscribirse para poder seguir subiendo contenido. Hasta la próxima.